¡Gracias! No. En mi canal, por favor, a ver si me lo sigas sintiendo a mi. No, no. ¿La tira viene a allá? No, no. No. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿No lo sigas sin hablar en estas ya. No, 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 no. ¿Qué haces así? ¿El truco? ¿El truco? ¿En la tira que este río? ¿No es que está en la tira? Digo que no estoy bien. Hacia ahí que me ayudan a subir para si. Si. Pues bien. Vengan conmigo. Yo le digo que he tenido que subir la tira. Árima virga aёмa e ola Árima sin afllumni líka Qu護 HTML Árima balka wzmére Aguda Algo